Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, buenos días a toda la gente que ya se despertó con nosotros. 6 con 27 minutos, vamos a darle un vistazo a territorio nacional. Frente frío número 34, ¿dónde? En Baja California, Sonora y en el estado de Chihuahua. Está cubierto ya de nubes toda la parte noroeste y el mar de Cortés. Vientos superiores a los 60, a los 70 kilómetros por hora. Y esto estará desplazándose como todos los sistemas frontales en dirección este-sureste. ¿Pero qué es esta A que tenemos aquí? Esto es una alta presión, los cielos están despejados prácticamente de la zona centro-occidente, Meseta Central, Valle de México, Oriente, Sur y Sureste. Los cielos están despejados hasta hoy. ¿Por qué? Porque este sistema frontal tiene una trayectoria que se va a desplazar sobre el norte y posteriormente al oriente. Entonces, cambiarían las condiciones de cielo el día de mañana. Pero al menos hoy, esta alta presión hace que la sensación térmica por la mañana y por la noche se sienta todavía más fría. ¿Por qué? Porque no hay nubes. Entonces, ahora sí estamos con mucho frío por la mañana y noche, seguimos en invierno por la tarde. Las altas presiones hacen que los cielos se despejen y las temperaturas aumenten muchísimo. Justamente vamos a ver los termómetros en la frontera norte del país. Bien. En Tijuana esperamos máximas de 18 grados, Mexicali 24, Monterrey, Nuevo León 36. ¿Cómo ve eso? 36 grados. Hermosillo, Sonora, se va a una temperatura de 29 con mínimas de 10. Y Huago, capital, despierta en 7, máximas de 26. Y los cielos parcialmente nubladitos. En La Paz, Baja California Sur, 28 grados. Mazatlán, 24 con mínimas de 13. Durango, 6 grados centígrados esta mañana. Hace mucho frío también en San Luis Potosí, en Zacatecas. Entre 5 y 10 nos vamos con máximas contrastantes entre 25 y 30. Vallarta, los 28 con mucho sol. Morelia, 29. Acapulco, Guerrero, los 28. Puebla, despierta en 9. Ikechulás, Puebla, máximas de 27. Eso sí, totalmente despejado. Altas presiones, se lo digo. El bellísimo puerto de Tampico, mi Tampi, baby. Máximas de 25, mínimas de 18. Mucho sol, Querétaro, 29. Ciudad de México, despierta en 8. La sensación térmica en 5 y en 6 grados promedio. Guadalajara, alrededor de los 30 grados por la tarde. La Blanca, Mérida en los 30. También, igual que Campeche, con 29 grados. Villahermosa, 29 mínimas de 14, 19 grados centígrados. Los despierta en Campeche y en Veracruz. Esperamos los 30 grados centígrados también. Cancún, Quintana Roo, 26. Los cielos estarán parcialmente nublados. Mientras que Tuxta o Tiresiapas llegará a los 34. Y en partes de Oaxaca, los 30 grados centígrados. Ahora, vámonos a un resumen de información. Bueno, pues ya despertamos 7 con 8 minutos. Yo espero que ya tenga un café en la mano. Ya es momento del chocolatito, un tecito. Estamos ahorita a una temperatura en Ciudad de México entre 8 y 6 grados centígrados. La sensación térmica debido a altas presiones. Altas presiones cubren todo el centro, centro occidente, en aguas del Pacífico, Golfo de México y zonas del sur y sureste. Las altas presiones son cielos despejados. Exactamente, los cielos despejados hacen que el frío se sienta más en horas de la mañana, en horas de la noche y que el calor también se sienta más. Por eso tenemos ahora sí contrastes. Frías las mañanas, las noches, en zonas altas y de montaña, entre 0 y 5 grados. Y por las tardes, entre 25 y 30. Ni pareciera que estamos en invierno, pero bueno, eso es lo que dejan detrás los sistemas frontales. Ahorita viene llegando el número 34, con una baja presión. Los sistemas frontales traen inestabilidad delante de, es decir, vientos y lluvia. Y esto está presente en Baja California, en Sonora, en el estado de Chihuahua. Y va para Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas. Empezarían los cambios a partir de hoy. Y ya mañana, la meseta central y del sur, empezarían cambios en condiciones de cielo y en temperaturas. Pero al momento, la baja de termómetros en todo el noroeste del país. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Los capitalinos que despiertan en 9 grados centígrados, máximas de 26, entre 8 y 9. Vamos a máximas de 26. Este es el contraste que yo le digo. Y nos vamos así prácticamente hasta el fin de semana. ¿Qué tal? Que va a ser un fin de semana de 27 grados centígrados entre el sábado y el domingo. Hay que mantenerse hidratados, pero no se lo olvide por la mañana, abrigarse bien. Lo mismo en Guadalajara, 7 grados al despertar. Máximas de 30. Nos vamos con este contraste prácticamente. Lo que resta de la semana hasta el domingo se lo adelanto. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón. Buenos días. Hoy despertamos con temperaturas de 17 grados centígrados y aumentamos a 36. En lo que baja el frente frío, 34 del noroeste al noreste. Mañana estaríamos en 27 grados. Y ya para el día sábado, 23 con mínimas de 13. En Durango también las temperaturas cambiaron. Estuvimos con mañanas sumamente frías, rondando a los 0 grados, claramente en zonas de montaña, a los menos 5, los menos 10. Y ahorita estamos en una mínima de 7. Mañana la mínima en 5. Y más frío el sábado. ¿Por qué? Pues ya le dije. El frente frío 34 empieza a desplazarse a partir de hoy hacia el norte y al noreste del país. Bueno, mi queridísima Marlene Stahl, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Gracias. Gracias.